Hoy día voy a sacar una moto muy interesante Estoy con un buen amigo, con Luis Silva, propietario de esta hermosa Scrum Luis, es un placer estar contigo hoy de aquí Igualmente, bro Cuéntanos un poco de tu experiencia en la familia Royal Enfield Royal Enfield me ha permitido entrar a este mundo de los viajes Al adquirir la primera Royal Enfield que tuve, que fue la Meteor 350 Gracias a las rutas que fomenta la marca, a la gente que conocí Tu has tenido viajes muy interesantes Coxa Pampa, Cajamarca, Arequipa y Cusco Todos estos viajes los hiciste en tu Meteor 350 Tal cual Ahora, el cambio de una moto crucero a esta que tiene un concepto más aventurero, más divertido ¿Cuál ha sido tu sensación? Mi primera sensación fue un poco de temor, para ser sincero, porque la postura es totalmente distinta Es una postura más agresiva, pero la sensación que te brinda esta moto también es positiva y distinta en el sentido de que sientes más la diversión propia que te puede dar Yo diría que está cerca a algo más deportivo Correcto ADN, todo terreno De una 350 a una 411 Hay una diferencia que no pareciera tan notoria, pero si se siente Como agarras los cambios cuando vas en subida también O sea, no olvidemos que la Scrum es la hermana de la Himalayan Comparten el motor, comparten el chasis Tienen diferencias en el tema de suspensión y en el tema de dianta delantera Evidentemente hay temas estéticos que cambian bastante Pero la potencia es la misma que el Himalayan Yo que vengo del Himalayan y he estado probando este Scrum Siento que es sumamente dinámica Mucho más versátil en ciudad Mucho más cómoda incluso que la Meteor Para poder meterte pues entre, con prudencia obviamente Entre los carros, para poder avanzar Y no olvidemos que tiene una autonomía sumamente grande Sí Yo ya la he podido disfrutar un poquito como te contaba Camino a Huancaya en trocha Y tranquilo, vas tranquilo Puedes disfrutar la trocha En subida, en bajada, en curva Y estoy ya buscando nuevos destinos para poder seguir disfrutándola Para poder disfrutarla no necesito ir tan lejos Puedo buscarme caminos de trocha cerca O sea, yo a la Meteor le puse llantas mixtas Que me permitieron agarrar un poquito más de trocha Pero no es una moto hecha para eso Aquí tenemos esta que la casa Royal Enfield Muy amablemente me ha brindado Y tenemos la tuya a la que ya le has hecho algunas modificaciones bien interesantes Para mí lo principal y lo primero que le hice es el protector de motor El crash bar Le he puesto las exploradoras que son herencia de su hermanita Los handguards Le he puesto los espejos que más que nada es un tema estético Le he puesto el protector aquí en el cilindro También para el tema de aceite Y bueno, le he mandado a hacer también un top case Estoy mandándole a hacer una cúpula como te comenté Para poder cortar el viento ¿Qué me puedes decir de las sensaciones de las llantas? No he tenido mayor inconveniente La he sentido muy bien En cuanto a la comodidad de este asiento Yo lo he sentido bastante cómodo la verdad Obviamente vengo de una moto súper súper cómoda Que es la Meteor La densidad, el tamaño, las proporciones del asiento Realmente son bastante cómodas Cuando viajas realmente en tramos largos Te das cuenta que un asiento bien diseñado Es la diferencia Ahora, después de 8 horas de manejo Ningún asiento te aguanta tampoco Eso es clarísimo Estoy buscando más que nada ahora destinos Que quizás no sean tan lejanos Pero más divertidos Cosa que no podía hacer antes He vuelto a hacer algunas rutas que he hecho ya con la otra moto Y he sentido una sensación distinta Es otro viaje Es otro viaje El motociclismo es sumamente amplio Y los conceptos que existen dentro del motociclismo Son muy diferentes Correcto Es otro deporte Es otra historia Viajar Es otro feeling Con posibilidades más todoterreno Correcto Recordemos que nosotros no somos deportistas profesionales Tal cual Somos gente normal Que lo que busca es disfrutar del motociclismo Un motociclismo responsable Un motociclismo respetuoso Después de andarla algunos kilómetros Tengo una idea más clara De lo que es la Royal Enfield Scrum 411 Que comparte el motor El chasis De la mundialmente conocida Himalayan Por el cambio de geometrías De la llanta delantera Que se reduce a una 19 Es mucho más urbana Un poco más ligera Pero comparte el ADN aventurero Que te permite usar la moto en la ciudad El día a día Y darte una escapada A esas rutas Que no tienen que ser muy lejanas Pero que son sumamente divertidas De hecho Llego mejor al piso con esta moto Que con mi Himalayan La postura de hecho Si es un poco distinta Siento que es una moto más pequeña Definitivamente Con una autonomía Por más que conocida Que te puede dar hasta 400 kilómetros Dependiendo siempre Del tipo de manejo que uno lee Tenemos estéticamente Una moto muy atractiva De hecho Han logrado Una moto muy interesante Que creo que va A entrar bastante bien Para las necesidades De un tipo de usuario Que es Más citadino Que no quiere quizás Una moto tan grande O tan alta Como la Himalayan Pero que se puede Divertir muchísimo Con una moto De estas características Y se dan cuenta Aquí lo que dice es Himalayan Scrum 411 Así que Toda la parte Del motor El torque Los caballos La suspensión Todo eso Ya está Más que probado Con la hermana mayor Esta es Digamos Más citadina Más urbana Más del día a día Más ligera Más baja Pero Con La fuerza Y el torque Necesario Para poder hacer rutas De hecho La densidad Del asiento El diseño La ergonomía Que tiene Es bastante buena Yo siento Que las dimensiones De la moto Son más Son más comprimidas Te permiten Mucho más libertad De movimiento Además A mi moto Yo la mantengo Siempre con las alforjas Entonces Haber manejado Esta por la ciudad Y haber salido Un poquito Al destapado Ha sido Una experiencia Bien interesante Bien divertida Se siente La diferencia En la llanta Delantera Yo que uso La Himalayan Que trae Medina 21 Si he sentido Una diferencia Definitivamente La Himalayan Va a absorber Quizás Mejor El terreno Por donde vayamos Pero Es una moto De ciudad Con ADN aventurero La Himalayan Es una moto Aventurera Hay una diferencia Estéticamente Ni que decir Es una moto Que llama mucho La atención En la calle Jala muchas miradas Es muy bonita Está la roja La amarilla La azul Está el modelo Especial Que tiene La moto De Luis Está la blanca Con roja Es una moto Que tienen que conocer Yo invitaría A todos A que vayan A la tienda Y que pidan La moto Para probarla Y para llevarse Cada uno Sus conclusiones Porque depende mucho De que moto Vienes En el caso De Luis Él venía De una Meteor 350 Que es una moto Crucero Con otro tipo De De postura Con otra dinámica Y al pasar A esta Se ha dado cuenta Que hay Todo un mundo Distinto Del motociclismo Invito a todos De la tienda Royal Enfield En San Isidro O en Barranco Para que puedan Probarla Para que puedan Verla Muy buenas Lutas a todos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Gracias por ver el video.